Mirando por San Pedro Alcántara es el nombre de la campaña que ha lanzado la agrupación socialista que encabeza Manuel García para recoger las propuestas de los vecinos con el objeto de concretar cuál es el proyecto de futuro que quieren para la zona. Los socialistas repartirán 10.000 folletos para animar a los ciudadanos a participar a través de internet, las redes sociales, por whatsapp o acudiendo a la propia sede de la formación. Posteriormente el PSOE con las aportaciones articulará un proyecto que llevará al pleno del ayuntamiento. El compromiso además es incluirlo dentro de su programa electoral de cara a las elecciones municipales de 2019. Para ponernos a disposición de todos aquellos sanpedreños y sanpedreñas que tengan alguna reclamación, alguna idea, algo que ofrecer para mejorar el pueblo de San Pedro y siempre ofreciéndonos desde la agrupación en nuestra labor de posición positiva de cara a mejorar, como decíamos, la calidad de vida de los sanpedreños. Una campaña de acercamiento a la ciudadanía para que ésta transmita sus inquietudes en momentos trascendentes para el presente y el futuro de la localidad, como las decisiones en torno a la avenida Marqués del Duero. Con el caos que se está organizando y que hay organizado en torno a la calle Marqués del Duero, con esas obras que no terminan de finalizar después de más de un año de obra, con el perjuicio que lleva para los comerciantes y para los vecinos, ahora se inicia un debate de peatonalización, sí, peatonalización, no, y entendemos que esto debe ser un proyecto global, un proyecto común de lo que queremos hacer con San Pedro, Alcántara, de aquí a 20, 30 años y debemos ir poniendo los pilares. Ahora, nosotros lo hacemos, como decíamos, desde el grupo, desde el Partido Socialista de San Pedro, pues lo hacemos cumpliendo aquello con lo que nos comprometemos y no me cansaré de reiterar que los socialistas cumplimos la palabra dada, no con ninguna formación, sino con los ciudadanos. La campaña denominada Mirando por San Pedro prevé mantener un contacto fluido con los ciudadanos a través de distintos cauces, incluidas por supuesto redes sociales, pero también correos electrónicos o simplemente mensajes de WhatsApp.